bienvenidos al canal de atmósfera cripto esta es la segunda parte del proceso de retiro de link y para las personas que se les está bloqueando la cuenta simplemente deben esperar unas horas e ingresar nuevamente ya que el bloqueo no es permanente también está este formulario que se los dejaré en la descripción del vídeo donde ustedes lo llenan con los datos de su cuenta y ponen el problema que están presentando si les da error al retirar o si no les llega el código al teléfono deben ponerlo en estas casillas ya que esa es la única solución que ellos están dando a ese problema en mi cartera de link y pueden ver que ya me quedó un saldo de 28 tokens y en el historial se puede ver que el retiro ya se hizo satisfactoriamente también vemos que me ha llegado al instante un email confirmando que se ha hecho el retiro de los tokens a mi cartera ahora voy a mi cartera de trust wallet y pueden ver que efectivamente me han llegado los tokens aquí como pueden ver tengo un saldo de 24 dólares en etéreo pero yo les recomiendo que tengan al menos de 30 a 35 en etéreo ya que el gas está subiendo y bajando constantemente para intercambiarlos me dirijo a la pestaña de daps e ingresamos al shine de uniswap aquí pueden ver que yo ya tenía agregado el token en el swap para agregar el token simplemente le das clic aquí y aquí pegas el contrato del token y le das en agregar me dice que recibiré 877 dólares al tipo de cambio en este momento ustedes pueden intercambiarlo por usdt o por etéreo pero yo los cambiaré por usdt ya que al parecer me sale más económico ahora debemos permitir a uniswap el intercambio del token link y para esa firma nos cobrará una comisión le damos clic aquí y la aprobación del contrato del token es de casi 8 dólares en etéreo le damos en aprobar y esperamos a que se confirme aquí nos dice que se ha aprobado el token link para el intercambio y se nos habilitó el botón para intercambiar le damos al botón de intercambiar nos cobrará 16 dólares en etéreo por el swap del token le damos en aprobar y esperamos a que se confirme la transacción aquí nos dice que se ha intercambiado correctamente el token en la parte de abajo pueden ver que ya recibí los 876 usdt ahora regreso a la wallet y aquí pueden ver las transacciones que acabo de hacer y me quedó un balance que me alcanza para la comisión que me cobrará a enviarlos a binance voy hacia atrás y busco el token usdt voy al exchange de binance voy a cartera en depositar y aquí busco la moneda usdt en la red de rc20 copio la dirección y regreso a la cartera le doy a enviar pego la dirección le doy a máximo y le doy a continuar según este aviso no me alcanza el saldo para este retiro es muy mínimo lo que me falta ya que solo son unos centavos en este caso lo intentaré desde la cartera de metamask voy al token usdt pego la dirección de binance y le doy a siguiente aquí le doy a máximo y le doy en siguiente aquí pueden ver que si me deja hacer el envío y le doy a siguiente y espero a que se confirme el envío aquí pueden ver que el saldo quedó en ceros y me sale la notificación de transacción completada aquí pueden ver que hasta me sobraron casi cuatro dólares ahora vuelvo a binance y aquí vemos que el depósito de los usdt están en proceso después de unos cuantos segundos vemos que se ha confirmado el depósito en la cartera como te dije al principio del vídeo si estás presentando problemas para ingresar para retirar o para el código del teléfono debes enviar el formulario y esperar la respuesta de soporte cualquier pregunta la puedes hacer por nuestro grupo de telegram si aún no haces parte del canal de atmósfera cripto te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas el nuevo contenido apóyanos con un like y comparte para que nuestro contenido pueda llegar a más personas también puedes ingresar al grupo de telegram donde compartimos airdrops diariamente gracias por ver el vídeo nos vemos en otra oportunidad gracias por ver el vídeo